En esta ocasión vamos a tejer otro modelo de cuadraditos para la manta que estamos tejiendo en dos agujas. Aquí ya he tejido mis cuatro cuadraditos que estoy tejiendo de cada diseño. Aquí lo que me queda es perder algún hilo que tenga por ahí suelto y plancharlo, que en este caso yo le paso el vapor por la parte del revés. Comenzamos montando 31 puntos y estos 31 puntos vamos a tejer las dos primeras vueltas, tejemos toda la vuelta del derecho. Tejida la primera vuelta del derecho, la segunda vuelta también la tejemos del derecho. Tejida la segunda vuelta del derecho, en la tercera vuelta ya vamos a poner otro color. Y vamos a tejer los dos primeros puntos que a partir de aquí, esta parte de aquí es la que vamos a tejer el cuadradito por la parte del derecho, así. Ahora a partir de aquí en todas las vueltas tejemos los dos primeros puntos y los dos últimos puntos los tejemos los tejemos del derecho y en color verde. Y ahora a continuación vamos a tejer los cuatro puntos siguientes, en este caso yo con color verde. Engancho el hilo y ahora vamos pasando, tenemos que ir pasando punto por punto por la parte de arriba y por la parte de abajo vamos pasando el hilo del color que nos estamos tejiendo para llevarlo los dos hilos a la misma vez y no vamos a tener enlazadas muy largas por la parte del revés. Si no, no nos va a quedar bonito el tejido. Así vamos con tres puntos, pasamos hacia abajo y cuatro puntos. Ahora a continuación tejemos un punto en color verde. Y a continuación tenemos cinco puntos en color verde. Y así vamos a ir repitiendo la misma secuencia. Son cinco puntos en color verde. Y a continuación cinco puntos en color verde. Y así vamos a ir repitiendo la misma secuencia. Son cinco puntos en color verde. Y a continuación tenemos un punto en color verde. Y un punto en color verde. Al principio hemos tejido cuatro puntos en color verde. Pero es para centrar el punto porque no tenemos los puntos exactos que necesitamos para poner el motivo completo. Así al principio ponemos nada más que cinco puntos en color verde. Y al final también vamos a dejar solamente cuatro puntos en color verde. Aquí ponemos después de los cinco puntos en color verde. el punto en color verde. Y continuamos con cinco puntos en color verde. Y así nos vamos a ir hasta el final de la vuelta. Aquí al final de la vuelta número tres terminamos con cuatro puntos en color verde. Porque no nos quedan más puntos. Y los dos últimos puntos en color verde. Y ya tenemos la vuelta número tres tejida. Y ya tenemos la vuelta número tres tejida. Podéis parar el vídeo y mirar como tenéis los puntos. Vuelta número seis. Vamos a tejer los puntos tal y como los tenemos el color. Así por ejemplo, aquí al principio. Tenemos dos puntos en color verde. Tenemos que poner los dos puntos del derecho en color verde. A continuación tenemos cuatro puntos en color verde. Los tejemos los cuatro puntos en color verde. Y esta vuelta la estamos tejiendo del revés. Todas las vueltas pares las tejemos del revés. Y las empares las tejemos del derecho. Aquí tenemos los cuatro puntos tejidos en color verde. Ahora a continuación nos corresponde en color verde. A continuación cinco puntos en color verde. Y así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Mira, aquí al final de la vuelta número cuatro. Tenemos cuatro puntos en color verde. Terminamos con los dos puntos del derecho en color verde. Y ya tenemos la vuelta número verde. Y ya tenemos la vuelta número cuatro tejida. Que hemos tejido los puntos tal y como los teníamos en el mismo lugar y con el mismo color. Ahora la vuelta número cinco. Vamos a tejer solamente los tres puntos centrales de cada motivo que tenemos verde. Así por ejemplo, aquí como nos falta un punto, al principio y al final solamente tenemos cuatro puntos. Ponemos los dos primeros puntos en color verde. Y a continuación tejemos los tres puntos en color verde. Y ahora vamos a tejer tres puntos en color verde. Tres puntos en color verde. Que son los tres puntos del centro. Tres puntos en color verde. Que son los tres puntos del centro. Tres puntos en color verde. Y tres puntos en color verde. Así vamos durante toda la vuelta. Tres puntos verde. Tres puntos verde. Tres puntos verde. Nos dais, los dos últimos puntos en color verde. ahora en la vuelta número 6 vamos a tejer los puntos tal y como los tenemos pero evidentemente en esta vuelta los tejemos los puntos del revés menos los dos primeros puntos y los dos últimos que los tejemos en todas las vueltas del derecho así los dos primeros puntos los tejemos en color verde y los tres puntos siguientes en color beige vamos a dejarlos tal y como los tenemos los tres puntos en color beige tres puntos en color beige tres puntos en color beige y tres en color beige así nos vamos durante toda la vuelta terminada la vuelta número 6 tenemos que terminar con los dos últimos puntos en color verde del derecho ahora en la vuelta número 7 ahora en la vuelta número 7 vamos a tejer solamente un punto en color beige en cada motivo el punto del centro así tejemos los dos primeros puntos en color verde del derecho y tejemos el siguiente punto lo tejemos también en color verde y ahora el punto del centro en color beige y el siguiente punto en color verde solamente dejamos el punto del centro y tenemos un punto en color verde tres y tres cuatro y cinco puntos en color verde y el punto del centro del motivo en color beige y ahora a continuación repetimos y tejemos nuevamente cinco puntos en color verde y un punto en color beige 5 en color verde y 1 en color beige así a lo largo de toda la vuelta aquí al final de la vuelta número 7 he tejido el punto del centro en color beige y ahora terminamos con un punto en color verde y los 2 puntos de la orilla que también los tejemos en verde así son 3 puntos en color verde con los puntos que terminamos y aquí tenemos la vuelta número 7 por si queréis tomar nota de cómo van los puntos ahora la vuelta número 8 así aquí tenemos los 2 primeros puntos que los tejemos del derecho en color verde y un punto también ya del revés en color verde y a continuación nos encontramos con un punto en color beige lo tejemos en color beige y a continuación los 5 puntos en color verde vamos pasando los hilos para que no queden lazadas largas y vamos tejiendo cada punto del color que tenemos aquí ahora tengo el color beige y un punto lo tejo en color beige y nuevamente cambio al color verde tejida la vuelta número 8 nos quedan los puntos de la misma forma y ahora en la vuelta número 9 vamos a tejer otra vuelta más con los puntos tal y como lo tenemos en el color que tenemos cada punto así aquí tenemos los 3 primeros puntos en color verde y el siguiente punto en color beige lo tejemos en color beige y ahora a continuación tejemos 5 puntos en color verde un punto en color beige un punto en color beige 5 puntos en color verde un punto en color beige y así durante toda la vuelta terminada la vuelta número 9 tenemos que terminar con los 3 últimos puntos en color verde y ahora aquí ya podemos cortar el hilo ya no vamos a tejer más en color beige y continuamos la vuelta número 10 la vamos a tejer toda la vuelta en color verde así tejemos los 2 primeros puntos del derecho los puntos del centro todos del revés y los 2 últimos puntos los tejemos del derecho tejido en la vuelta número 10 todos los puntos en color verde en la vuelta número 11 vamos a tejer un puntito en color amarillo aquí justo en el centro entre un diseño de un pico y otro así vamos a poner en color verde vamos a tejer 2 3 4 5 y 6 puntos y este punto que tenemos aquí justo en el centro el punto que hemos dejado sin poner ningún punto en color beige en este punto de aquí ponemos un punto en amarillo y a continuación vamos llevando el hilo nos llevamos el hilo amarillo a medida que tejemos y tejemos 1 2 3 4 5 puntos en color verde y el siguiente punto en color amarillo así durante toda la vuelta así es como nos va a quedar la vuelta número 11 ahora la vuelta número 12 cortamos ya el color amarillo y la tejemos toda la vuelta ya a partir de aquí vamos a tejer en color verde así tejemos esta vuelta los 2 primeros puntos del derecho los puntos del centro todos del revés y los 2 puntos de la orilla los tejemos también del derecho y así vamos a continuar tejiendo en punto jersey y el cuadradito hasta que tengamos tejida un total de 41 vueltas con la 41 vuelta también incluida aquí ya tengo tejida hasta la vuelta número 41 y ahora la vuelta número 42 vamos a tejer toda la vuelta del derecho tejida tejida la vuelta 42 con todos los puntos del derecho en la vuelta número 43 cerramos los puntos tejemos el primer punto y el segundo los puntos los tejemos del derecho montamos el primer punto sobre el segundo tejemos el siguiente punto y montamos el punto anterior tejemos el siguiente punto y montamos el punto anterior en el punto anterior y así nos vamos hasta el final de la vuelta aquí ya he cerrado hasta los últimos dos puntos que tengo en la aguja derecha montamos el punto anterior en el último punto y aquí ya cortamos el hilo y ya tenemos otro cuadradito tejido en la aguja derecha y ya 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 y ya